El día de hoy decidimos traerlos a uno de los lugares más turísticos y más emblemáticos de la ciudad de Río de Janeiro es el famoso Cristo del Corjobado que al estar nosotros en época mundialista se van a dar cuenta hay una concurrencia bastante inusual de aficionados pidiendo por el éxito de sus equipos. El Cristo del Corjobado se construyó para celebrar los 100 años de la independencia y también como una celebración a la abolición de la esclavitud. Nos dicen que el Cristo del Corjobado es una de las nuevas maravillas del mundo. ¿Ustedes saben cuáles son las otras? La Muralla China, Chichen Itzá, El Tamajal, Córdoba Blanco, una de ellas, el Guarache Mexicano también, la Tortogada, las otras maravillas del mundo, claro hombre, la Tortilla Española, las Garnachas, la Garnacha Nacional, Peñón de Gibraltar, Peñón de Gibraltar también, ¿verdad? Sí, creo que sí, no estoy seguro. Sí, hombre, Peñón de Gibraltar es parecido al pado de azúcar. Sí, es muy parecido. Sí, claro, es lo mismo. De hecho, creo que sí, ese fue primero. ¿Usted nos podría ayudar a pedirle al Cristo para que México le gane hoy a Brasil? No, 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 no se puede. ¿Por qué no? Es prohibido. ¿Puedes prestarle al Cristo para México? Oh, me siento, estoy apoyando. ¿Que Niemar se tropiece un par de veces? No, 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 ninguna vez, ninguna. Just for you. ¿Puedes hacerlo? Sí, por favor, hazlo, pero seriamente. No, no, porque realmente necesito. Gracias. Brasil ha ganado muchas veces, México nunca ha ganado, ¿no? ¿Crees que mereceríamos una victoria? Dios es justo. Creo, sí, ajá. ¿Y ahí cómo le hacemos? Podemos arreglarlo de otra manera ahorita que dejemos de grabar. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.